Erick, ¿cómo se afronta en el vestuario un partido tan importante como el de mañana y una gesta tan importante como puede ser la de mañana? Bueno, estamos conscientes de la importancia del partido. Lo hemos preparado toda la semana. Y bueno, antes hemos tenido un partido contra el Betis, que al final hemos demostrado lo que sabemos hacer. Después es cierto que la ida ha sido un partido difícil, que para mí hemos sido diferentes. Entonces ahora hay que pensar haciendo lo mismo que estamos haciendo en la liga y a ver lo que pasa después. Erick, dentro de lo complicado que es la eliminatoria, de cómo se ha puesto, ¿por dónde pasa el poder llegar a remontar en un hipotético caso? Bueno, lo que he dicho, remontar, sabemos todo que es difícil, pero lo más importante para nosotros es demostrar lo que hemos demostrado últimamente en la liga. Plantear el partido muy bien, porque sabemos que es un partido difícil. Es cierto que encajando cuatro goles en la liga, todo el mundo piensa que al final estamos fuera de esta competición, pero lo mismo que hemos conseguido estos goles, que nunca se sabe, pero para mí lo primero es demostrar en nuestra casa el fútbol que estamos haciendo desde que hemos tenido buena racha en la liga y plantear el partido como sea y a ver lo que pasa después. Sobre todo, Erick, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué es lo que piensa el vestuario? Mi sensación, bueno, mi sensación es dar la cara, una buena cara, una buena imagen, porque no lo hemos hecho en la liga, entonces estamos conscientes de eso, como he dicho, hemos trabajado toda la semana y es cierto que si pensábamos que vamos a encajar cuatro goles en la liga, no sé si hemos tenido que plantear el viaje. Al final lo hemos conseguido como es el fútbol, entonces estamos conscientes de eso y a ver cómo lo enfrentamos eso mañana. Bueno, Erick, yo tengo dos preguntas. La primera es que tú has sido sorprendente, tú conoces el vélodrome, obviamente, pero ¿est-ce que tú has sido sorprendente de la amplión de la liga? Y la segunda es que se pasó una vez, una remontada entre un club espagnol y francés, entre Barcelone y el PSG, ¿qué ha pasado? ¿est-ce que tú y crees? Como yo estoy entendiendo lo decir, eso ha sido una sorpresa. Es verdad que el OM es una gran equipo, la mayoría de los jugadores, yo fui un de sus co-equipiers, entonces, bueno, era consciente de la dificultad que iba a nos meter en face. Después, es verdad que, en primera periodo, hemos encajado tres buts, que eran evitables. Ahora, es olvidar este match y pensar al match de mañana, es decir, el match de la vuelta, y ver lo que podemos hacer, es decir, mostrar el verdadero visaje de Villarreal y esperamos que eso va bien se pasar. Después, para la remontada, como dije, es muy complicado, todo el mundo lo sabe, pero no pienso que si hubiera algo de imposible, se hubiera continuar a entrenar para enfrentar el OM demain. Eriq, bonjour. Pareil, dos petites preguntas. La primera, elle est toute simple. Combien vous vous donnez de chances de renverser l'OM ? Combien, je ne sais pas. Ce qui serait important, c'est que demain est une opportunité. T'as un match de 90 minutes, comme je l'ai dit, à l'aller. On ne pensait pas que ce match-là allait se passer comme ça. On a fait une grave erreur, c'est-à-dire d'encaisser 4 buts. On sait que c'est vraiment compliqué maintenant pour le retour. Mais ce qui serait important, c'est de montrer un beau visage. C'est-à-dire que le beau visage, c'est ce qu'on démontre en championnat depuis un bon moment. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Après, pour le pourcentage des chances, je ne peux pas te dire. Et après, ce que je voulais vous demander, c'est qu'on a l'impression que si vous devez passer, si vous voulez passer, il faut que ce match bascule quelque part dans l'irrationnel qu'il se passe des choses. Est-ce que vous partagez justement cet avis ? Il ne faut pas que ce soit un match ordinaire, forcément. Non, un match d'ordinaire, c'est un match de qualification. On est conscients que ce match-là sera encore difficile. Pas parce qu'on joue à la maison, que l'OM va venir et je pense qu'ils vont encore nous montrer ce qu'ils ont démontré à l'aller. Mais c'est vrai qu'à l'aller, on n'a pas eu cette chance-là de démontrer notre football. Le football, ça a été une surprise. Et maintenant, ce qui sera important, c'est de démontrer le vrai visage de Villarreal et voir ce qui va se passer à la suite. Bonjour Eric, Eric Mamreud de Radio France Internationale. Jean-Louis Gasset était votre coach avec la Côte d'Ivoire, en tout cas l'an dernier quand il vous avait sélectionné. Il ne vous avait pas pris pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Il vous a quelque part privé de cette formidable histoire avec les éléphants, de cette formidable fête. Est-ce que quelque part vous lui en voulez un petit peu ? Et d'ailleurs, comment vous avez vécu ce sacre des éléphants un peu à distance ? Bon, déjà, Jean-Louis Gasset ne m'a pas privé. On a eu une conversation. C'est vrai qu'à Beshitas, il y a eu des moments vraiment compliqués. C'est-à-dire qu'avec le club, il y a eu quelques trucs qui n'étaient pas encore réglés. J'ai toujours eu une bonne relation avec le coach. Avant ça, j'avais une petite blessure. J'étais aussi conscient de l'avenir de ma carrière. Après, on a parlé, on a pris une décision. Pour moi, la bonne décision, c'était de continuer. C'est-à-dire changer de club et me préparer à l'avenir. Et donner l'opportunité aussi à d'autres qui étaient plus prêts pour affronter cette Coupe des Nations. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. Il ne m'a pas privé de quelque chose. Le sacre, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de grandiose. Parce que je me rappelle en 2015, j'ai été aussi champion d'Afrique. Donc, je connais cette sensation. Et champion d'Afrique aussi, c'est pour tout notre pays. Voilà, les habitants de la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, j'étais vraiment fier de ce que mes coéquipiers ont fait. Eric, bonjour. Bonjour. Ici, Florent Germain de RMC. Je voulais te poser une question sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui est dans une forme incroyable. Meilleur buteur de l'histoire en Ligue Europa. Il enchaîne les buts avec l'OM. Est-ce que toi, tu... Voilà, quel est ton regard sur Pierre-Emerick ? Est-ce que tu considères que c'est un grand attaquant ? Et est-ce que tu estimes que, finalement, l'OM a fait le bon choix en le recrutant, alors que tu sais qu'il y avait une cote d'amour importante pour Alexis Sanchez la saison passée ? Toi, tu le sais bien. Voilà, qu'est-ce que tu penses de son aventure à l'OM, à Pierre-Emerick ? Je pense que mon avis n'a rien changé, parce que tout le monde est conscient de l'importance de ce joueur. Voilà, un grand joueur qui a démontré à chaque club où il a été. Pour l'OM, c'est bénéfique, parce que, voilà, ayant un joueur comme Aubameyang, c'est une chose importante. Après, bon, moi, ce que je peux dire, c'est bonne chance à lui. Maintenant, moi, le plus important c'est de me concentrer sur le match de demain. Et voilà, souhaitez, dans l'avenir, avec l'OM, bonne chance à vous-même. C'est bon, merci, Eric. Alors, si, nous, nous avons les questions pour Marcelino. Merci, Victor. Que tal, Marcelino, bonnes tardes. Je ne sais si dans le vestuario ou le técnico le voient un peu igual, mais pour le joueur et le entour, le juif passé par la nuit, le voient d'une manière, c'est fini, c'est passé la semaine, le voient en Sevilla, je pense que se va ilusionant, et, en ces heures prévues, beaucoup croirent que c'est possible cette remontée. Dans le vestuario se vit un peu aussi cette situation. Buenas tardes. Nous allons jouer un match contre un grand équipe qui nous superait clairement dans le match de l'Ida, où nous sommes-nous loin de notre meilleur rendissement. Et maintenant, nous, nous avons gagné. Queremos demostrar que la différence entre l'OEM et nous n'est pas grande. Et, par exemple, nous aimerait que le campesne soit plein, que la gent soit avec nous. Le équipe, je pense que, après un anio très difficile, vient d'une dynamique satisfacée en quant aux résultats et niveau de jeu. Et, j'espère que demain, nous sommes capables de gagner le match, que nous allons faire tout pour cela, et, après, en le temps de l'OEM vereons les opcions que nous avons créé à travers les minutes. Monsieur, vu que l'OEM, que vient le València, que l'équipe est en dynamique positif, la question est, comment est-ce que ça se dit ? Est-ce qu'on va à mort en l'immediat, que c'est le jour, ou est-ce qu'on va avoir la mentalité de être lo suficientement équilibrés pour ne pas nous matons demain, savoir que la proyeza est très difficile, et penser en demain. Merci. No hay ninguna duda. Sabéis que desde que hemos llegado aquí priorizamos como más importante lo inmediato. No hay un partido más allá que el de mañana. Por respeto a nosotros mismos, por respeto a nuestros aficionados, por que queremos demostrar orgullo, carácter y ambición que este equipo viene demostrando y por supuesto el partido de Valencia nos queda muy lejos. No hay ninguna duda que mañana vamos a intentar jugar el mejor partido posible para ganarlo, para recuperar en esta competición las mejores sensaciones y por respeto, repito, a nosotros mismos, a nuestra afición y a la propia competición. ¿Probando el sonido? A ver. Un minuto, por favor. Probando ahora, entra. Sí, ahora sí. Dale. Buenas, mister. Pasa un poco el partido de mañana por ser el mejor Villarreal que se ha visto en Liga en estos últimos ocho partidos, sobre todo en los últimos tres. Si ese Villarreal sale mañana, ¿es posible que el partido vaya muy a favor del Villarreal y que estemos muy cerca de conseguir algo que pocas veces se ha conseguido en Europa? Nosotros tenemos que jugar un partido a nuestro máximo nivel. Enfrente tenemos un buen equipo, como así nos demostró hace ocho días, muy buen equipo, que no va a querer que nosotros demostremos nuestro nivel o nuestro mejor nivel, como así lo demostró y lo hizo en el pasado jueves. Es evidente que para ganar al OEN tenemos que rendir a nuestro mejor nivel, si no, no vamos a ganar y la vista está. Estuvimos muy por debajo el pasado jueves y el rival nos superó claramente en el juego y en el resultado. Pero sí que creo que tenemos capacidad para igualar este partido, para intentar en nuestro campo, con nuestra gente y con nuestro espíritu, superar al rival. Y luego es una cuestión de acierto. El Marsella allí fue superior a nosotros, pero tuvo un porcentaje de acierto total. Yo creo que de las primeras cuatro opciones, cuatro situaciones de peligro, tres se transformaron en gol. Si nosotros tuviéramos eso, podríamos acercarnos. Pero tenemos que, repito, lo principal es recuperar ese orgullo que está herido, nuestro mejor nivel en esta competición, que en la Liga rápidamente convertimos el partido de Marsella en un accidente, ganando en un campo tan difícil como el del Betis. Y a partir de aquí, pues, jugar 90 minutos a nuestro máximo nivel para que nosotros estén satisfechos con nosotros mismos y la afición que lo esté con su equipo. Mister, con las medidas que se han implantado de seguridad con un partido de alto riesgo, con cierta parte de la afición, con un poco de miedo por la llegada de los franceses, de la afición, ¿qué esperáis de nuestra afición? ¿Qué recibimiento esperáis? Y si creéis que se van a volcar plenamente en el equipo y van a llenar el estadio. Gracias. Yo espero y deseo que toda nuestra afición esté presente aquí en el campo. Es lo que espero y deseo. Y que creo que este club, en esta competición tan bonita, puede ser nuestro último partido en Europa League esta temporada. Lucharemos porque no sea, pero puede serlo. Esta competición le dio al Villarreal recientemente el mayor éxito a nivel de títulos que tiene. Y todo eso unido, pues, yo creo que debe hacer de que la afición vaya. Tampoco creo que el hecho de que venga la afición del Marsella sea un impedimento para ir al campo. Aunque el partido esté declarado de alto riesgo, como hay otros muchos partidos, habrá las medidas de seguridad adecuadas que los estamentos consideran para garantizar la seguridad de todos y cada uno de los espectadores. Y a partir de aquí disfrutar, que es lo importante del fútbol, que es un bonito espectáculo. Que mañana juegan dos equipos buenos con muy buenos futbolistas. Y eso es lo que debe de priorizar todo este día de hoy y el de mañana. Hola, Marcelino. Mi pregunta es por si me podéis, por favor, hacer un resumen de altas, bajas, cómo está la enfermería. Y también preguntarte si tienes pensado mañana dar entrada a jugadores menos habituales. Gracias. A ver, no tenemos ninguna incorporación de los jugadores lesionados. Luego tenemos la sanción de Alberto añadida. Y estamos disponibles prácticamente todos los futbolistas menos Alberto, que fuimos al partido del Betis, si no recuerdo mal. Y a partir de aquí, pues vamos a hacer la mejor alineación posible para ganar el partido y poner en las máximas dificultades posibles al rival. Marcelino, hola. En français, du coup, je voulais savoir quel était votre souvenir de M. Kovac, l'arbitre. L'Olympique de Marseille s'est plaint du fait qu'il y a eu cette désignation, parce que lors du match allé que vous avez vécu contre le Panathinaikos, l'OM estime qu'il y avait eu des décisions très défavorables et contre l'OM. Alors, c'est sûrement difficile pour vous de juger maintenant que vous êtes entraîneur de Villareal, mais voilà, est-ce que vous avez un avis sur la désignation arbitrale de demain ? En aquel partido, le digo que, lo que dije, fue casero y perjudicó a Loé. Que no, yo no cambio d'opinion. Si digo una cosa, es porque he reflexionado sobre ella y a los 15 días no tengo la costumbre de cambiar d'opinion de lo que digo. Et j'avais une autre question. Quel est le scénario idéal pour ce qui s'apparente à une remontada ? Est-ce que vous estimez qu'il faut marquer très vite ? Est-ce qu'il y a un objectif de se dire, les garçons, si on est à 2-0 à la mitad, tout est possible ? Voilà, est-ce qu'il y a un scénario idéal qui peut vous amener vers un exploit ? La remontada suena algo épico y nos puede confundir porque para jugar este partido, igual que el de la ida hay que utilizar la cabeza, no el corazón y nosotros intentaremos poner en práctica nuestro juego, nuestro acierto y a partir de aquí ser certeros cara a la portería rival como decía, equilibrar las fuerzas con el partido de ida que estuvo muy desigualadas creemos que podemos competir con el Marsella de tú a tú y lo tenemos que demostrar es muy difícil que seamos capaces de superar esta eliminatoria pero nuestro orgullo, obligación, ambición, ilusión debe ser máxima como decía anteriormente para satisfacer a nuestros aficionados y sobre todo complacernos a nosotros mismos ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? Dos petites questions pour poursuivre, s'il vous plaît tactiquement comment on peut aborder un match comme ça est-ce qu'il faut attaquer, attaquer, attaquer ou est-ce qu'il faut quand même garder un certain équilibre pour réussir aussi à remonter ces quatre buts ? El equilibrio siempre debe estar presente pero si no atacamos empataremos a cero así que atacar, tenemos que atacar pero siempre de forma organizada porque sabemos que Loen tiene jugadores muy poderosos en contraataque entonces tenemos que atacar tener esa ambición desde el primer minuto ir las máximas veces posibles al área rival pero a la vez como en un buen posicionamiento detrás del balón para impedir el contraataque que bueno pues Loen tiene buen pie en muchos jugadores y gente muy poderosa en carrera al espacio Et ma deuxième question c'est que pour pouvoir marquer ces buts va falloir que vous appuyez sur les points faibles de l'adversaire depuis que Jean-Louis Gasset a pris l'équipe il y a cinq victoires en cinq matchs mais il y a forcément des points faibles dans cette OM quels sont-ils selon vous là où vous pourrez peut-être justement jouer un petit peu un tour à ces jours-là Prefiero siempre hablar de los puntos fuertes de mi equipo que de los débiles del rival Procuro siempre ser lo suficientemente respetuoso con el rival para no hacer una valoración del mismo Marcellino je voulais vous poser une question sur Aubameyang et prolonger cette question parce que Aubameyang on nous dit que c'est vraiment vous qui avez insisté pour l'avoir en tout cas vous étiez ravis au moins de l'avoir parce qu'il colle à votre jeu la profondeur et le fait que c'était une recrue pour vous parfaite pour votre style de jeu et je voulais prolonger cette question est-ce qu'il est vrai qu'à un moment donné s'est posé la question d'un duo Alexis Sanchez Aubameyang et que vous vous n'étiez pas trop emballé par le fait de garder Alexis excusez-moi pour ce petit retour en arrière mais ça permet peut-être de comprendre s'il vous plaît pour ce passage d'un moment donné pour l'adresse non en l'adresse 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 save l'adresse assez assez longtemps nous 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 quandûtons l'adresse nous on 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 Creo que los fichajes de la pasada temporada, que no son de Marcelino, son del club, Marcelino de opinión, me parece que la afición y lo poco tendrá que decir de las incorporaciones en tono negativo. Yo creo que más bien todas esas futbolistas están demostrando su verdadero nivel, pero no son fichajes de Marcelino. Marcelino no toma decisiones, ni en el OE, ni en los equipos anteriores que dirigí, ni en este. Opina y consensúa con el resto de personas que integran las decisiones deportivas de un club. Muchas gracias.